Bueno, llegó la sonora de moda ¿Dónde están los brujeros? ¡Hey! 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 ¡Gózalo! ¡Colombia! Vamos, vamos a bailar Que la plaza está en pantangua El negrito y la negrita En la orilla están bailando Toda cumbia bien caliente Yo la seguiré bailando Las espermas van llorando El brazo me va pringando Todo el mundo va gritando ¡Qué bueno que está el pandango! ¡Qué bueno está el pandango! Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar Que la plaza está en pantangua El negrito y la negrita En la orilla están bailando Vamos, vamos a bailar Que la plaza está en pantangua El negrito y la negrita En la orilla están bailando De Colombia para el mundo El cumbión rumano Llegaron los gavilanes Los reyes de la costa Porque todos los bailes Esta cumbia sin la bosa Porque todos los bailes Esta cumbia sin la bosa Ari, ahí te va Suave, suave Bailen la cumbia Bajas y tera Bailen la cumbia Bajas y tera Con un traguito Venga la vela Con un traguito Venga la vela Bailen la cumbia Bailen la cumbia Bailen la cumbia Bajas y tera Con un traguito Venga la vela Con un traguito Venga la vela Venga la cumbia Venga la cumbia Reco Con un traguito Cumbia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video